Música Piensa en el dinero, vale mas que un requiero Estoy pa' ti mi sexy dulce muñequita que me transporta con esa mágica sonrisita A un mundo donde todo es felicidad, donde solo el espacio pa'l amor No cabe la maldad, no puedo pasar mirándote, es tan bello Estoy como otro leque, estoy dándote pa' mí, tú eres una estrella Permita por siempre ser tu dueño, yo canto que me pechique Mami, esto es un sueño, tú eres mi reina con todas las de la ley Yo al fin, como el porqué es el fe La tristeza de mi vida la sacaste, entraste en mi corazón y bien te acomodaste Me pongo un vino en el paquete de fortaleca y que superemos todo obstáculo que aparezca Me vuelve como que si fuera un Nintendo me frisa, eres única como pintura la Mona Lisa Es el amor entre dos cuando descubriste un cero, vale mas un bandero que sale del corazón Que lindo es el amor cuando uno se piensa en el dinero, vale mas un requiero Yo me siento ahora, nunca me había sentido, tu cara no se me me olvida como mi apellido Cuando te vi me frisee, porque tú me encanta, mi cuello no se amarre y tuve un nudo en la garganta Mami, me encanta como tú, en verdad vale la pena, esta mujer está apretado porque me corre por la pena Estar a tu lado es un gran placer, mami, por ti pinto el mar de blanco con un pincel Un mundo con nosotros, con mi profesión aparte Porque en casa te lo siento, como me siento, lo grito al viento, tu eres mi 4% Me quité de la calle, estoy harto de catasuela, pa' verte cuando en las horas, como recuerdo en la escuela Dices que baja todo lo que sube, trágame un paracaídas, que este amor me tiene en las nubes Que lindo es el amor, cuando se piensa en el dinero Vale mas un te quiero, que la mano humillo Nubes, planetas, universos, 7 mares, 5 continentes De este oeste, norte, sur, 809 y las 204 países Que tuve la...